Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a una edicion mas de STONE AHORA Yo soy Tomego Torrego y como cada semana nos acompaña nuestro queridísimo y talentoso psicólogo y grande amigo Ale Viana, ¿todo bien? ¡Todo bien querido! Vamos para más un bate papo informativo con nuestro público La verdad es que cada semana estamos percebiendo que el pessoal está amando este segmento, está adorando, está acompañando y principalmente está se sintiendo acolido por los temas que estamos tratando y hoy no será diferente ¿Cuál es el tema que vamos trabajar hoy en día de hoy? ¡Torrego! Yo escolhi especial este tema de hoy, confieso que no estaba en la línea de raciocinio mas, nosotros hablamos sobre elagrecimiento, nosotros hablamos sobre bulimia, nosotros hablamos sobre todos los aspectos que llevamos a la persona a engordar y ahí yo pensé, ¿por qué no hablamos de la compulsión alimentaria y principalmente de las cirugías invasivas sin tratamiento psicológico? ¡Todo bien! 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 ¡F Veterans de Corações! ¡Todo bien! ¡TV sois o A rule anterior! ¡Todo bien! ¡ unit 1mm! ¡Esta pointa a por la alimentación possessions! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Cu moderación taromatoport Vogal! ¡RPointa a этой alimentación! ¡V Dag! ¡Apañada por mayor terapia根 permanent 잡PReta y top fins. Eso es una cosa súper importante y ahora estoy me lembrando así que mi productor y director siempre me dice, por amor de Dios, hashtag, por amor de Dios, no te hables de tantos ejemplos, porém, yo tengo muchos ejemplos y uno de ellos, voy a hablar el nombre de esa amiga porque es muy, muy querida, porém, existen otros tratamientos que no son tan invasivos, porém, tremendamente, ahora sí que te colocan en la beira de la cornisa, te colocan una especie de rete para te costurar los dedos. Ok? Para usted no conseguir abrir la boca, para usted no conseguir comer. Eso ya se hizo una amiga mía, conseguió, se alimentaba simplemente de suco y de sopas liquidificadas, o sea, tenía que colocar todo el liquidificador, se alimentaba, porém, tiene que dejar un tipo de trauma todo eso ahí, porque es muy fuerte cuando usted tiene un hábito romperlo y tirarlo de un día para otro. Y simplemente, yo me gusta mucho el chocolate. Ahora sí, estoy hablando de mí. Yo me gusta mucho el chocolate. Entonces, tipo, dejar el chocolate para mí es, bueno, todo bien, voy a dejar el chocolate. Yo sé que va a me traer una necesidad, una necesidad de, tal vez, de me sentir más recolhido por las personas que yo quiero. ¿Por qué? Porque, obviamente, yo soy con chocolate suple y viene a traer un complemento en las mis carencias emocionales, porque desde criança fue así. Estoy triste, un chocolate. Yo estoy muy feliz, un chocolate. Yo estoy, ¿entendés? Entonces, tipo, no, porém, no soy compulsivo, o sea, no es una cosa de todos los días, ni de toda hora. Entonces, si yo tirar el chocolate, va a me traer algún tipo de necesidad, porém, iré controlando los pocos y ya. Ahora, hay personas que estamos hablando que es un problema de hábito alimentar completamente descontrolado. O sea, no saben se alimentar, no simplemente por lo que colocan en la boca para comer, sino por la cantidad. Entonces, tipo, llegar a hacer una cirugía o un procedimiento de este tipo, sin acompañamiento terapéutico, es muy fuerte, ¿no? Ya, ya vi inúmeras personas de posto 200, 27 años de atendimiento, tu rego, personas chorando, hablando así, si yo pudiese, yo revertería esta cirugía. Volto a hablar, no estoy siendo contra la cirugía. Porque estas personas, normalmente, no tuvieron ese entendimiento, entendimiento que el chocolate para para usted, ¿no? Y yo particularmente conozco a su rotina, usted tiene el chocolate, pero usted tiene una alimentación extremamente balanceada, su actividad física en día, hay personas que no tienen. Entonces, acaba siendo un escape. Y a gente no puede ignorar que muchos alimentos, ellos promovem reaciones químicas, que yo no voy a entrar en este momento ahora por no ser psiquiatra, neurológica, pero promove reaciones de bienestar, de saciedad, casi como un antidepressivo. Entonces, si usted corta esta introducción de esta pseudoquímica que te deja bien y te deja en paz, usted va a generar una descompensación emocional. Entonces, es un perito. Entonces, yo voy a decir una cosa que va a assustar todo el mundo, pero nuestro bate-papo aquí, además de ser descontraído, que nos divertimos, también sirve de alerta. Suicídio pós-cirurgia. Pessoal, esto acontece. Se ustedes que están en casa pensando en una cirugía y de repente tiene todo un protocolo estudado en que, además de peso, usted tiene una cardiopatía, usted tiene un colesterol, un triglicérides, usted sí es un paciente para la cirugía. Es por eso que no estamos hablando contra, repetiendo más una vez. Pero usted se prepara para eso. Porque, si no, todas estas angústias, van a tener que ir para algún lugar. Y no tienen por donde ir. Por eso que yo usei a simbología del ralo. Por eso, si tampa un ralo, ella va se deslocando. Entonces, así, la persona va a tener una primera sensación de ego, obviamente. Quien gusta de se sentir bien, de mirar en el espelho, pero aquello yo aseguro, tu regó. Si nosotros no cambiamos el chip aquí, aquello va a se deslocar. Aquello no va a sustentar. Como la persona compra un carro nuevo y ganó, y después de tres meses, el carro no es más nuevo. Ahí quería llegar también. ¿Cómo identificar? Porque, por ejemplo, muchas veces los pacientes, obviamente, después de una cirugía, comienzan a ver resultados rápidos, como por ejemplo, ¡Ah, ya perdí 12 kilos en un mes! ¡Nosie! ¡Suceso! Porém, ellos están teniendo depresiones, ellos están se sintiendo, ahora sí, como si estivessem en un cuarto enorme, sozinhos, con esa necesidad de comer y no consiguen, o con ese sentimiento de contradicción, que no saben de dónde vienen, llegan al médico y el médico no es psicólogo, no es psiquiatra, es un cirujano y simplemente dicen, no, no se preocupe, es parte del proceso. Entonces, todos estos síntomas, bien sin razón aparente, por eso que escribimos esta tela también, sin razón aparente, bien todos estos síntomas, sin razón aparente, aparecen en nuestra vida y entonces es un cuadro que no tiene nada a ver con la cirugía, porém, fue provocada por la cirugía, principalmente por la toma de decisión, ahora sí que como usted colocó en palabras perfectas, o sea, a gente es ególatra, a gente gusta de sentir, ahora sí que de se ver lindo en los ojos de las otras personas, que las otras personas olen para nosotros y piensan, ¡Nosa! que corpón, que pele linda, que blá, blá, blá! Entonces, todo bien, eso te trae una necesidad de ir a la cirugía para solicitar una intervención, porém, ¿cómo identificar estos síntomas que son parte de esta cirugía y que tienen que ser tratados? Primera cosa, pós cirúrgico, la persona como tiene una perda abrupta, ¿no? Lembrando, el inicio es que la persona desinche, entonces es muy rápido, es muy prazeroso, ¿no? Aquella persona que siempre buscó un peso y de repente se ve perdiendo 5 kilos en una semana, 10 kilos en dos semanas, eso es muy prazeroso, solo que de repente, tu regó, pasando este prazer, ella puede comenzar con algunos sintomas de inquietud, que a gente está hablando de ansiedad, todo mundo va elogiá-la obviamente, mas aquí dentro ella dice, ¡Nos, yo no sé por qué, yo pensé que yo iba a estar más feliz con la cirugía, pero hay alguna cosa que no está suprindo, está todo mundo falando que yo estoy bien, pero yo no creo que yo estoy bien, ahí solo un paréntesis, ahí que es la cuestión de así, como yo me veo, ¿no es tu rega? Todo mundo está hablando, solo que yo me siento bien, porque la cuestión no era solo el cuerpo, el cuerpo, la obesidad era un problema, sí, que no debe ser ignorado, pero de repente estaba além, estaba en un problema de autoestima, estaba en un problema ali en la formación de identidad, en la familia, estaba en un problema en tu relación, que de repente te descontaba en la alimentación, y ahí que la persona percebe que el cuerpo está mudando y aquí no está mudando y viene una angústia, porque la jugó toda la responsabilidad de la mudanza de vida, no visual, exactamente. Entonces, va a generar una inquietud y via de regra viene la tristeza. Y ahí, mi querido amigo, que es la parte triste, viene un medicamento psiquiátrico, viene una depresión en un pacote, Entonces, no es una brincadeira. Hoy, tu rega, no voy a quedar encima del muro, porque hay temas que no puedo. Sí, y sabes que estamos hablando, por encima me vienen muchas cosas en mi mente, y vamos dejar eso para otro tema también, porque son muchos los cuestionamientos y las cosas que tenemos que conversar. Porém, estamos hablando de las consecuencias de una pre y pós cirugía para emagrecimiento, cirugía invasiva para emagrecimiento. Porém, existen muchos también casos de personas que se hacen una cirugía estética y quedan deprimidas después porque no se encuentran, o sea, no se reconocen. Y ese va a ser un tema que a gente va a tener que tratar. Idealizó, ¿no? Idealizó una cosa y de pronto, o simplemente se olham en el espejo y esa persona no soy yo. Vamos dejar eso para otro tema, porque realmente eso va a traer todo un tema y va a ser un tema de conversación también, la preparación y el pós cirúrgico estético. Yo creo que es bueno. Yo solo quiero cerrar con comentarios sobre el no ficar encima del muro. Yo tengo visto la banalización de las cirugías de manera general. Estamos focando hoy aquí estas cirugías para perda de peso. Yo tengo visto una banalización, una promesa de una mudanza y una transformación de vida que no va a suceder. La transformación de vida es aquí. La transformación de su cuerpo se puede transformar. En una lipoaspiraación, en una cirugía invasiva, pero la tu vida va a cambiar. Cuando se mudar aquí, aquí fica leve. Entonces, yo tengo mucho miedo de algunos protocolos, y gracias a los céus, es la minoría, de los médicos que están banalizando este tipo de cirugía. Banalizando un balón intragástrico, banalizando esta cirugía super invasiva. Y cuando hay un problema, que viene una depresión, y desculpe la alteración, que esto realmente me dói. Cuando tengo una depresión, simplemente delega para el psiquiatra, delega para el psicólogo. O sea, mi trabajo fue hecho. Mira solo su cuerpo como está. Só que no trató aquí, es muy serio esto que estamos hablando. Creo que nunca fui tan exaltado. Porque es una cosa que yo acompaño. Yo veo las personas sufriendo. Y quien se forma para tratar las personas, para que ellas no sufran, ver eso y ver algunos comportamientos antiéticos, eso me pega en el lado personal. Me pega en el lado humano, además del psicólogo. Estamos, ahora sí, súper empujados con este tema. Vamos finalizar el día de hoy. Porém, vamos comenzar desde ya, dejando para Ale, para que en la próxima conversa, en el próximo bate-papo, hablamos sobre temas que tienen a ver con pré y pós cirugías estéticas. Vamos dejar eso súper claro. No se esquez que pueden seguir todas las nuestras redes sociales, que van a aparecer aquí en tela. Las redes sociales de Ale también van a aparecer aquí en tela. Y las minas también. Si ustedes quisieran seguir las mis cuentas, personales y dentro de Facebook, va a ser un placer recibirlos. Esto te ve, el eco de tu voz, más allá de las fronteras. Y no se esquez, estoy en la hora del toque que cura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!